¡Aaaaaaah! ¿Hm? ¡Aaaaaaah! ¿Hm? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¿Primera vez? ¿Prisión? ¿Y ahora qué hicimos? ¡Bah! ¡Ni idea! Yo tampoco lo sé, pero me hice este adorable tatuaje Mira hijo, una estrella fugaz pide un deseo Deseo tener muchos amigos y que vengan a mi fiesta de cumpleaños Soy un cometa imbéciles Papá, en esta casa hay fantasmas No hijo, en esta casa no hay fantasmas ¿Por qué lo preguntas? Porque la empleada me lo dijo En ese caso alista la ropa que nos vamos ya mismo de esta casa ¿Por qué papá? Porque nosotros no tenemos empleada Hijo ¿Estás borracho? No mamá, yo no estoy borracho mamá Cierra la luz Apaga la puerta Mi mamá cuando juego Ya deja de gritarle al juego pareces tonto hasta el otro cuarto se escuchan tus gritos Mi mamá cuando ve la novela No, ¿por qué, Ricardo Patricio? ¿Tú estás viendo? ¡Ella es tu verdadero amor! Dice... Mi hermano lleva montando en bicicleta desde los tres años. Dice... ¡Uh, pues no va si tiene que estar lejos! ¡Hay una araña en mi cuarto y la nombro con Dave! ¡Araña Dave! ¿Vas a bajar? ¡Oh, oh, oh! No. ¡Aaah! 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 Me regustás, pero hacé de cuenta que no te dije porque me da vergüenza. A menos que yo también te guste. Ahí sí, como que se me va un poquito la vergüencita. ¿No querés salir conmigo? Yo digo nomás, te la tiro. Si no querés, era un chiste. Pero si querés, capaz que no era tan chiste. ¿Qué somos? ¡Gordos! ¿Qué queremos? ¡Hacer dieta! ¿Cuándo la queremos? ¡El lunes! ¡Pero hoy el lunes! ¡El otro lunes! A veces me siento mal. Entonces acomodo la silla y me siento bien. Por favor, no me funen. Mamá, me duele un poco la espalda. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Creo que ha sido porque me he caído esta mañana de un árbol de seis metros y me duele un poquitín. ¿Qué te ha pasado? Pues que me he levantado demasiado rápido. Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Si matamos a un zombie, ¿es un muerto más? Un muerto menos. Tú eres mío. Tú me perteneces. Yo soy tu dueña. Yo voy a ser tu última novia. No, tu esposa. Y eso es, hasta que la muerte no separes. Y tú te vas a morir primero. O sea que te gusto. Y eso es, hasta que la muerte no separes.